Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez hablaremos un poquito sobre como bajar el PH y te voy a traer 5 formas de como bajar el PH pero bueno pues antes de empezar te recomiendo que actives la campanita y que te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue mas mi contenido y bueno pues ahora si vamos a empezar y bueno chicos pues el primer metodo que te recomiendo y es un poquito caro pero es bastante efectivo y es que instales un ablandador de agua como muchos sabemos el agua del grifo casi siempre o la mayoría de veces sale muy dura entonces esto afecta al PH del acuario obviamente entonces un ablandador de agua te va a solucionar muy rápido este problema el ablandador de agua son como 3 tubos, 3 tipos filtros que te están apareciendo aquí en pantalla y bueno pues este lo que hace es ablandar obviamente el agua que sale del grifo esto no se instala en el acuario, se instala en la tubería antes de que salga del grifo cortamos el tubo y ahí se instala no es muy difícil y una vez instalada el agua pasa por esos diferentes tipos de filtros que tienen sales, que tienen sodio que van a intentar o que no intentan sino que ablandan el agua así o así para que una vez que salga por el grifo, por la tubería salga, no salga tan dura o salga ya menos dura de lo normal y bueno pues esto igual bajará el PH de nuestro acuario y aparte que es algo bueno porque ese ablandador de agua pues lo vamos a poder usar básicamente por siempre y pues vamos a ahorrar muchísimo o sea va a ser una inversión un poquito elevada pero a largo tiempo pues nos va a durar muchísimo ya no vamos a tener que comprar más cosas ya el agua va a salir blanda y bueno pues nos va a servir sí o sí para nuestro acuario no vamos a tener que estar comprando a lo mejor otro tipo de agua y bueno pues es una inversión, te recomiendo que la hagas muy buena para el acuario otra cosa también es hacer cambios de agua parciales de un 30 al 40% con agua de osmosis entonces esto nos va a hacer que el PH de nuestro acuario baje con el tiempo obviamente para esto debemos ir tomando pues avances o test previos a la hora de usar cualquiera de estos métodos que te voy a dar para ver si está funcionando, para ver si está bajando el PH y en cuánto tiempo debemos de dejar de hacerlo a la hora de introducir el agua de osmosis el PH va a empezar a bajar porque vamos a intercambiar agua del acuario normal por agua de osmosis que tiene partículas muy pequeñas que atraviesan el filtro que pueden atravesar el filtro y otras no como el cloro o el plomo que se quedan estancadas y no va a pasar hacia el acuario entonces eso va a hacer que el PH empiece a bajar y bueno pues también es un método bastante fundamental y muy eficiente el agua de osmosis y también de hecho he visto muchos acuaristas que de por vida ya usan agua de osmosis para rellenar su acuario rellenan los autorellenadores del acuario con agua de osmosis entonces también es algo bastante fundamental para considerar a la hora de bajar el PH y también para el futuro del acuario por si quiere seguir usando este tipo de agua otra cosa también es usar madera o troncos pero troncos naturales no troncos de los que venden a lo mejor para reptiles o cosas del estilo sino troncos naturales que a lo mejor vas a un río y encuentras un tronco haces un test para ver si es aceptable para introducirlo aquí al acuario entonces los troncos básicamente la función que hacen es que son como filtradores naturales en el agua aunque los tengamos introducidos así como pasa en un río así como pasa a lo mejor en una laguna que hay troncos igualmente en las raíces por la parte del fondo pues igualmente estos funcionan como filtros y bueno pues igualmente de esta forma metiendo troncos ojo naturales vas a poder bajar el PH en tu acuario otro método también es usar hojas de almendro yo creo que es el método un poquito más económico que existe este y el de los troncos es un poco más económico que los demás pero también las hojas de almendro también filtran el agua y bueno pues estas igualmente te van a ablandar mucho el agua y además de que también son bastante eficientes de hecho estos tipos de hojas de almendro las he visto en el Morelos no perdón las he visto en el Michuca y bueno pues no son tan caras de hecho ahí les puedes ir a conseguir no recuerdo bien el local pero las hojas de almendro ahí las consigues igual son plantas flotantes y te recomiendo que las dejes por una semana en el agua porque sueltan como una sustancia como marrón que te puede ensuciar un poquito el agua pero no es muy intensa como por ejemplo con un tronco que lo debes de curar y bueno pues liberan taninos en el agua y pues eso hace que se suelte como este tipo de sustancia marrón y bueno o de un color así parecido pero uno pues también es una manera bastante eficaz de bajar el pH en el acuario y bueno chicos otra cosa también y esto no es como un método sino más que un consejo es que no usemos mucho sustancias químicas ya que estas pueden variar un poquito descompensar un poquito el pH en el acuario ya que pues son sustancias químicas que pues tienen siempre sí o sí este consecuencias secundarias y bueno pues esto también es algo a considerar el que no usemos, no excedamos mucho en las sustancias químicas en nuestro acuario porque puede igual bajar mucho o subir mucho el pH pero bueno pues espero que te haya gustado el video estas son algunas de las cosas o de los métodos que puedes usar para bajar el pH en tu acuario y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video espero que te haya gustado te invito a que subes un like y te suscribas aquí abajito en el canal para que te llegue más mi contenido adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!